Una responsabilidad increíble, ¿no? Sí, tremendo, tremendo. Mucha responsabilidad, pero creo que estamos capacitados para sacar a Racing adelante. Nos venimos preparando hace un año y creo que están todas las condiciones dadas para que de a poquito vayamos recuperando el lugar que hemos perdido en los últimos tiempos. ¿Sensaciones de alegría, satisfacción? Sí, es una mezcla muy rara. Me recuerda al nacimiento de mis hijos, donde uno tiene una gran alegría, tiene la sensación de estar en un mundo nuevo y tiene el compromiso de educarlo, hacerlo crecer y de hacerlo hombre. Ese compromiso tengo con Racing. Debe generar alegría que se dio todo con tranquilidad, la votación sin ningún inconveniente. Muy bien, la verdad que muy bien. Marca un primer paso de adultez en la gente de Racing. Una relación muy cordial con todos los otros candidatos, con todas las otras listas. Voy a llamar a la unidad de Racing para que toda la gente de bien que quiera ayudar a nuestro querido club se acerque y entre todos hagamos un Racing mejor. Porque Racing es de todos y entre todos tenemos que colaborar y poner nuestro granito de arena para que estemos mejor. Un mensaje cortito, breve para los socios. Que ahora ya no hay excusas para no asociarse. Todo el mundo que es hincha de Racing se debe asociar. Todo el mundo que es hincha de Racing tiene que apoyar más que nunca. Queremos la participación del hincha. Queremos que las quejas sean públicas. De a poquito vamos a ir ajustando las tuercas para que tengamos el Racing que todos queremos. ¿A dónde va a apuntar para tener más socios, Molina? A que la gente hincha de Racing se asocie. Somos millones de hinchas de Racing y tenemos que tener como mínimo un piso de 40.000 socios. La cancha la tenemos que llenar todas nosotros con nuestra gente y creo que dándole a la gente confort y poniéndole un equipo competitivo en la cancha la gente no es que no se acerque sino que se va a acercar como socia. Hoy en día no hay la cantidad de socios que debería tener un club como Racing. ¿Se puede saber algo sobre la continuidad del IOP, del director técnico? Sí, la continuidad del IOP está absolutamente confirmada. Nunca estuvo en duda. Ya de hecho he hablado en un par de oportunidades. A partir de mañana me voy a juntar con él a charlar más en concreto y bueno, nunca estuvo en tela de juicio la continuidad del IOP. ¿Cómo siguen los periodos ahora? Los periodos son los periodos estatutarios. Molina y compañía tienen 3 años de aquí en más. Van a tener que... Han asumido recién el trinomio, los he puesto en posesión del cargo y van a tener que armar la transición con el órgano fiduciario para que le pasen la administración de todo el club lo más rápidamente posible.